Tenemos nuevas noticias de refuerzos cementeros, otro portero en la mira de la directiva y además de un lateral derecho de lujo por el que Cruzul se pelearía en el mercado Te contamos todos los detalles a continuación, comencemos Nuevamente nuestros amigos de camisetasfutbol.cn se han rifado y nos han mandado estas jerseys preciosas Estamos fascinados con la calidad de la tela, del estampado, de los detalles, de absolutamente todo Así que las puedes usar para ir a una reunión de gala o bien para vestir a tu equipo de fútbol entero Así que terminando de ver este video vea el enlace que te dejaremos en la descripción y los comentarios y compra tu jersey favorito, no olvides usar nuestro código HDA que te dará beneficios exclusivos En las últimas horas hemos tenido información relevante en torno al mercado de transferencias de la máquina Para empezar, hoy podría ser el día en el que Iván Alonso se ha presentado públicamente como director deportivo de Cruz Azul Al menos es lo que informa León Lecanda de ESPN, por lo que habrá que estar atento a las redes sociales del equipo para ver si de una vez por todas hay algún anuncio oficial Por otro lado, hoy salió a la luz la información de que Cruz Azul está sondeando a otro portero de Sudamérica Pues quedó claro en la directiva y además es más que evidente que se necesita reforzar el arco tras la salida de Sebastián Curado El nombre en cuestión es Jean Fernández, portero brasileño de 28 años de edad que de momento solo interesa en Cruz Azul De momento no hay ninguna oferta formal por el guardameta de Cerro Porteño Sin embargo, ya se sabe que está en la carpeta de candidatos Actualmente está tasado en una cifra cercana a los 2 millones de dólares Canterano de Sao Paulo, pero parece que hoy en el Cerro Porteño no le está pasando nada bien Y es que es del conocimiento público que el arquero brasileño ha cometido actos de indisciplina que lo tienen en el ojo del huracán Hace no mucho salió a la luz la información de que abandonó una concentración porque supuestamente el portero se enojó de que su cama se rompió y no se la cambiaron Hecho al que se le dedicaron algunas columnas en las que podemos leer lo siguiente Nada sorprende ya que el brasileño ha escrito numerosos capítulos de este libreto que lo tienen como principal protagonista Que es un arquero de gran nivel nadie se lo va a discutir pero bastante discolo en un ambiente como el fútbol en el que se precisa mucha disciplina La cama del arquero se rompió aseguró Lucas Domenech El representante de Jean por lo cual abandonó la sede del club sin la autorización del técnico Víctor Bernay quien ante este hecho decidió dejarlo fuera del partido antetrinidense en una decisión correctísima Además también vemos en redes sociales que los hinchas de este reporteño están prácticamente festejando que Cruz Azul se está interesando en ese portero ya que por lo que podemos leer parece ser un futbolista bastante conflictivo y tóxico para el vestuario En noticias un poco más armónicas hablemos ahora del lateral derecho por el que Cruz Azul parece haber iniciado negociaciones Pues Miguel Ángel Briseño, reportero de ESPN comentó en su podcast El Monstruo Azul que Cruz Azul está tras los servicios de Ricardo Chávez lateral derecho mexicano de 29 años de edad que milita actualmente en el Atlético de San Luis Un futbolista que ya ha estado en el radar de otros equipos importantes como por ejemplo el América en anteriores mercados y que ya lleva varios torneos manteniendo un gran nivel Tanto es así que hoy ha sido llamado para la selección mexicana de Jaime Lozano para enfrentar el partido amistoso en contra de Colombia Es una gran opción para la lateral derecha ya que parece ser Juan Escobar no tiene intenciones de dejarla central Además él sí que es un lateral derecho natural por lo que podría ayudar a dejar por fin la bendita línea de 5 y por qué no ver a Rodrigo Huescas en su posición natural Ahora, lo mejor de todo es que es un futbolista mexicano por lo que también ayudaría en el caso de buscar traer un refuerzo más extranjero pero de otra posición Veremos si este fichaje sí se le puede hacer a la máquina Parece ser que no sería un fichaje excesivamente caro pues según Transfer Market está tasado en unos 2 millones de dólares y hay que recordar que ya es un futbolista de 29 años de edad por lo que para el San Luis yo creo que sería un buen negocio darle salida en este mercado En fin, me gustaría saber qué piensas de todo esto ¿Ves con buenos ojos los fichajes de los futbolistas que mencionamos en este video? Y recuerda que si quieres estar enterado al momento de las últimas noticias de la máquina ve a seguirnos a nuestras redes sociales que las encontrarás en la descripción del video Asimismo, el enlace para que te unas a nuestro canal de difusión en donde compartimos justamente análisis, encuestas y mucho más sobre la máquina Como ya te dije, los enlaces los encontrarás en la descripción de este video Yo soy Emilio para Hablemos del Azul Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!